Estoy aquí, estoy muy agradecido al club, y no pienso nada más que ahora mismo centrarme y darlo todo. Es que normal que repitas. De puta. Aplica, aplica, aplica. Hasta para meterla. ¡Chirujo! 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 Estoy a su disposición, quiero dar lo máximo para este club que ha depositado en mi confianza, y voy a dar el cien por cien de mi en cada momento, en cada minuto que esté aquí. ¡Qué magia! ¡Chirujo! 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 Me gusta al espacio tener en el espacio-campo, o sea que me gusta también valores arriba, me gusta también para saltar, y bueno, técnicamente abajo también si tiene que jugar, pues se juega, o sea que no tengo ningún problema en nada de eso. Al fin y al cabo, todos queremos esto, y luchamos para esto. Hasta muchos años... ¡Chirujo!